No me tengo que presentar de hola ni nada, ¿verdad? Yo soy Adri Montaña, soy una cocinera tijuanense y tijuanera que me gusta mucho llamarlo de repente, ¿no? porque tenemos un estilo como muy específico. Digo, no es tanto que sea el tijuanense, ¿no? sino que estamos enamorados de Tijuana, ¿no? aunque a lo mejor no es la ciudad más bonita o la ciudad más verde o la ciudad más limpia, pero como que creemos y la gente que crecimos aquí como que lo vemos diferente, ¿no? o sea, no sé cómo explicar. Yo extendería un poco al tema Baja California, ¿no? Si hablamos de movimiento cultural yo creo que Tijuana es lo más fuerte que tiene Baja California en cuestión de arquitectura, en cuestión de música, en cuestión de diseño en cuestión de pintura. El 95% del vino se produce en Baja California el vino en México, entonces pues tiene mucho que ver, ¿no? todo ese tema y pues la verdad que es una zona que se ha convertido tan turística que puedes venir a relajarte y a salir de tu zona de confort y perderte en los paisajes del Valle de Guadalupe que son preciosos, ¿no? Te vas a divertir muy padre y vas a comer extraordinariamente bien y verdaderamente tenemos unos sitios que son singulares, maravillosos unos paisajes increíbles, yo creo que somos el único lugar donde puedes ver estos contrastes entre el mar, el desierto, la montaña Bueno, para mí ahorita Tijuana es una de las ciudades más importantes si no es la más importante a nivel nacional en la cuestión de la cerveza de la cerveza artesanal, hay muchísimas casas cerveceras en Ensenada, en Tijuana, en Tecate, en Mexicali Hoy en día podemos encontrar más de 100 variedades de uva de más de 100 vinícolas diferentes que están haciendo vinos con presencia a nivel internacional en países del primer mundo como Francia, Italia, Alemania, España Yo creo que en el corto plazo y el mediano ya estamos construyendo una cocina fuerte que esta cocina, ya somos muchos chefs los que estamos viajando por el mundo llevándola esta forma de cocinar con este producto y estas influencias con el trabajo de chefs, con el trabajo de vinícolas, de artistas plásticos, de movimientos musicales como desde Julieta Venegas hasta Norte, inclusive Carlos Santana que bueno, no nació en Tijuana, pero en Tijuana se formó artísticamente ha venido a dar un contexto mucho más rico de lo que es Tijuana culturalmente hablando Queremos que venga gente de otros lados precisamente a aportar porque la ciudad eso es, la ciudad ha sido compuesta de pura gente que viene de fuera y creo que esa es la esencia Ahora sí que aquí tenemos también la pesca, es muy buena, la comida de mar aquí la tenemos de hecho mucho del pescado casi se exporta a Japón de hecho ya tiene mucho tiempo que se hace así de hecho cuando he estado en Tokio que he ido a restaurantes ellos conocen mucho Ensenada, como que lo ubican porque compran el pescado desde acá Pero aquí en Tijuana se seguir dando esa buena imagen, esa buena imagen no solamente en la comida sino también en el servicio, que la gente se vaya con un buen sabor de boca y no solamente en el paladar, sino con toda la experiencia cuando vienen aquí a Tijuana, cuando van a Ensenada, cuando van a Rosarito, cuando van a todo California que tengan ganas de regresar diez veces en un año y que sean felices Todo el mundo quiere estar aquí en Baja California, obviamente los vinos es gran parte de y la cerveza artesanal que también ahorita está haciendo mucho ruido, sobre todo aquí en Ensenada y Tijuana entonces pues junta todo esto y pues la gente que viene y vive esta experiencia se va maravillada y pues creo que tenemos todavía mucho que hacer y hay un futuro muy muy grande, muy bueno para esta región y luego y luego y luego y luego y luego y luego y luego